Perros en Acción Hoy en Perros en Acción nos informa sobre la glamorosa raza Afghan Haun la señora Carmen Mamani A veces trato de cambiar y de ver alguna raza que me guste para cambiar pero no hay otra raza que me fascine yo vengo cautivada con esta raza de muchísimos, pero muchísimos años de la cual no me voy a desprender tan fácilmente obviamente todo el trabajo de los afganos necesita una atención permanente yo tengo, mis animales tienen su handler que es Raúl Quipildor el que los atiende en pelo, los entrena y los muestra ¿Qué espacio necesita la raza afgano? Se necesita espacio porque ellos son lebreles, son galgos necesitan correr, jugar entonces, en mi caso, ellos corren acá en Jujuy todos los días salen a correr en bicicleta o sea, Raúl los entrena así, los saca a la calle y van en bicicleta a correr día por medio sale un día uno, otro día otro pero tienen ese entrenamiento de la calle gracias a Dios en mi provincia se puede correr con el animal en la calle o sea que eso afianza también los temperamentos de los perros Primero la belleza del perro porque es un perro muy lindo, es bello y después ya en el transcurso del tiempo que ya me convertí en criadora me cautiva su temperamento es orgulloso, soberbio bueno con sus amos buen guardián también es este, muy afectivo es un animal muy afectivo pero claro, todo eso depende también de cómo uno cría yo hablo del afgano pero por lo general el animal afectivo se hace de acuerdo al afecto que recibe del propietario Le preguntamos a Carmen ¿Qué significan los perros en su vida? Son importantes en mi vida los perros porque el afecto que ellos te brindan es innumerable, ¿no es cierto? obviamente que primero está la familia pero gracias a Dios tengo una familia que me entiende y que comparte también la convivencia con ellos no te pierdas el próximo bloque el señor Néstor Frasino juzgará a los ejemplares del jumping donde los mejores equipos del país se midieron en esta competencia quédate hay más perros en acción